hola chicos todo bien tranquilos espero que sí nosotros estamos acá aún de cuarentena pero todo va a quedar bien entonces ya lo están sabiendo que tenemos que hacer un trabajo evaluativo una evaluación una prueba no entonces pero tranquilo no tranquilo la prueba es súper tranquila no vaya a tener problemas ninguno vamos a hacer yo voy a pasar hoy en classroom no en classroom y vosotros van a hacer hacer una pesquisa hacer todos los ejercicios apuntar los apuntes será de polígrafo oscuro o azul 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 o oscuro no entonces súper tranquilo van a mandar por el correo electrónico pero no va a tener problemas vale entonces para eso para hacernos está está este trabajo evaluativo yo preparé para vosotros un repaso un repaso de verbo gustar que va a caer grados de adjetivo muy mucho súper tranquilo no 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 quédense nerviosos con el esta evaluación es súper tranquila vale entonces vámonos vámonos primeramente el verbo gustar el verbo gustar es un verbo que él le gusta el objeto entonces nosotros sabemos que en portugués el verbo gustar el verbo gustar mira el pronombre por ejemplo yo gosto de doce de leite yo gosto yo gosto de doce de leite yo gosto yo gusta de doce de leite entonces si usted gusta entonces o él le gusta de doce de leite entonces ahí el verbo está combinando con pronome yo gosto entonces yo que gusto de que de doce de leite y hay una particularidad que a veces a gente coloca yo gosto de en portugués en español no no en español tira ese de no existe primera cosa segunda cosa de vez de combinar con el pronombre que es yo o con la persona que es maria o que es él y no tem problema porque es usted él no en español él va a combinar con un objeto si el objeto estive en el singular y el verbo va a ficar en el singular si él estive en el plural el verbo va a ir en el plural entonces vamos ver el verbo gustar combina con el objeto que gusta me gustan las zapatillas deportivas las zapatillas deportivas coloridas entonces yo gosto de de los ténis esportivos de los ténis coloridos entonces yo gosto de los ténis esportivos de los ténis coloridos entonces si yo me gustan me gustan, el verbo gustar estaba combinando con pronome ahora aquí no me significa que soy yo que gusta, es la primera persona me gustan, al plural las zapatillas deportivas las zapatillas deportivas coloridas Están en plural, entonces mi verbo va a plural, ¿vale? Y abajo, me gusta la minifalda con caballeras, o en mi caso me gusta la camisa con caballeras, caballeras, caballeras mexicanas, ¿no? Entonces, me gusta la minifalda, minifalda, minisaia, minisaia con caballeras. Minifalda está en singular, entonces va para me gusta. Y más interesante aún, el verbo gustar solo tiene dos, solo dos, dos formas, en el presente de indicativo, en el pretérito también tiene las dos formas, plural y singular, ¿ok? Por ejemplo, una cosa que ustedes tienen que pensar, aquí, este, a mí, a ti, a él, a él, a usted, a nosotros, a vosotros, a ellos, a ellas y a ustedes, no es obligatorio, no es obligatorio, no es obligatorio, no es obligatorio. Gosto, gosto, gosto muito. Aí, yo falo, a mí me gusta eladas de dulce de leche. ¿Compreende? Então, yo gosto mucho. Ahí, ahora, si yo falo, ah, puedo, pues, ustedes van a entender que yo gosto también mucho, pero si yo falo me gusta. Entonces, ahora, obligatorio es el me, te, le, le para los tres, a él, a él, a él, a él, a él, a él y a ustedes. Entonces, meterle nos los leyes. Este aquí, meterle nos los leyes, es obligatorio colocar. Senón, fica errado. Y ahí, el verbo gustar, cuando el objeto aquí, por ejemplo aquí. A mí me gusta el chocolate. A ti te gusta el chocolate. A él le gusta el chocolate. A ella le gusta el chocolate. A ella le gusta el chocolate. A él, a usted le gusta el chocolate. A nosotros nos gusta el chocolate. A vosotros os gusta el chocolate. A ellos le gusta el chocolate. A ellas le gusta el chocolate. Y a ustedes le gusta el chocolate. Então, sempre, se o meu objeto, seja el chocolate, bailar, hacer deportes, ir a la playa, el amarillo, o tu no es la casa, então, são singulares. Então, por isso que eu vou usar gustar, ok? Agora, se eu tenho, que eu gosto de las hamburguesas, de las películas de terror, a mí no me gusta, tengo miedo, no me gusta, tengo miedo. Epilíticos de terror, los deportes acuáticos, las playas de cantón, me gusta, quiero irme, las ropas amarillas, tranquilo, mas me gustan más las oscuras, los color rosas, las azules marinos, que a mí me encanta. Tus nuevos son papas, no si. Entonces, estos están en plural. Entonces, estos están en plural. Mi verbo está en plural. Y siempre, sea singular o plural. Posso colocar a mí, a ti, a él, a él, a él, a usted, a nosotros, a vosotros, a ellos, a él, a usted. Sim. Posso colocar para enfatizar, mas não é obrigatório. Agora, o me, te, le, nos, os, les, sim. Esses são obrigatórios para vocês colocarem. Então, eu só tenho o gusta e o gustan. Gustan com objetos singular e gustan com objetos plurales. Vale? Isso é. Então, agora vamos ao grado do adjetivo. Os grados do adjetivo expressam a intensidade com que se dão as qualidades dos objetos ou das pessoas. Em espanhol, existem três grados. O positivo, o comparativo e o superlativo. Que, em sua vez, se distinguem superlativo absoluto e superlativo relativo. Então, são três grados. Positivo, comparativo e superlativo. E o superlativo se subdivide em dois. Absoluto e relativo. Vamos a ver. Aí temos aí. O grado positivo. O grado positivo do adjetivo é a forma básica. O adjetivo carece de modificações e expressa uma qualidade de forma neutra. Marta está triste. O quadro é grande. No? Com o verbo tener, o verbo grande, triste. Está tranquilo, é positivo isso. Vale? Agora, quando falo sobre o grado comparativo, aí não, aí então nós temos três de comparación. Eu tenho superioridade, igualdade e inferioridade. Então, o grado comparativo permite estabelecer comparações entre dois ou mais entidades. Se construiu com os adverbos mais, menos, o tan, mais o adjetivo, que ou como. Então, o adjetivo deve concordar com o sujeito de la oración. Então, se por exemplo. Clara es más rápida que Maria. Então, é superioridade. Mas que, está vendo? E o adjetivo no meio. Maria es tan rápida como Maria. Tan como. Comparativo de igualdade. Igualo. E Maria es menos rápida que Clara. Então, menos que. Tranquilos? Fácil? No es? Super tranquilo. Então, nós temos positivo. Comparativo que subdivide em superioridade, igualdade e inferioridade. Vale? Superlativo. Vamos ver? O grado superlativo de adjetivo denota um nível, um nível muito alto das qualidades que describe. Os adjetivos são grados superlativos. Em grado superlativo, podem ser, a sua vez, superlativos relativos ou absolutos. Então, o superlativo se divide em dois. Absolutos ou relativos. Vamos a ver o relativo. O superlativo, o relativo, designa uma pessoa ou coisa que possui certa propriedade. Em maior ou menor grado. Maior ou menor grado. Se construiu com o artículo determinado. Vamos a poner o artículo. La, ele, 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 ele e mais. Mais e menos. Mais o adjetivo. El adjetivo debe concordar con el sujeto de la oración. Clara es más rápida, la más rápida. Clara es la corredora más rápida. Hola, aquí. Carolina es la corredora más lenta. Sofía es la menos rápida del grupo. ¿Vale? Superlativo absoluto. El superlativo absoluto describe un grado muy alto de una cualidad sin establecer ninguna comparación. Se construye añadinoísimo en sus variantes en el femenino y en plural, a la raíz del adjetivo. Por ejemplo, rápido. Yo tiro el vogal o y coloco rapidísimo o rapidísimo. Claro, es, mas es rapidísima. Rápida ficou igual a rapidísima. Tirei este A aquí. Fue un examen facilísimo. Cuando es terminado en consoante, yo solo acrescento el Ísimo. Entonces, fácil, facilísimo. ¿Vale? Eso es. Tranquilo. Cuando fue vogal, yo voy a sacar la O o la O o lo. La O. La O. La O. La O. La O, ¿no? Porque los alfabetos son... Los alfabetos son femininos. La O. La O. Este O ahí es OU, ¿no? Que en español es solo O. Y saco el final ali, la letra. La letra A, O, O. Y, acrescento Ísimo. No puedo esquecer la tilde, ¿no? O C, el acento aquí. En español solo tenemos el acento agudo. Fue examen facilísimo. Ahora, cuando fue, por ejemplo, final consoante, ahí es solo acrecentar, somar. ¿Ok? Tranquilos. Entonces, pero, hay algunos casos que son unas excepciones. Es distinto, es diferente. Vamos a ver. Algunos adjetivos existen en la profesión A, en lugar de la partícula Q. Para establecer una comparación, por ejemplo, si voy a hablar inferior A, superior A, anterior A, posterior A. Vamos a volver a las clases, posterior A, pandemia. ¿No? Tranquilos. El grado superlativo absoluto de algunos adjetivos en regular como o extratado. Ahí yo voy a ficar aquí en ese cantito de cal. Eso. Voy a colocar nuestro tiempo aquí. Vamos ver si yo consigo traje consigo. Para acá, ¿no? Y ahí, ahí, aquí queda bueno. Y ahí a gente ve aquí, por ejemplo, estos son algunos que son distintos. Entonces, nosotros tenemos ahí, amable. Amable es diferente. Amable. Ahí fica amabilísimo. Entonces, yo tiro el y el y el y ponlo amabilísimo. Antigo. Ahí fica antiquísimo. Yo tirei el O aquí y acercateísimo. Amplio. Tirei el O, pero aún quedó el I. Y el acento es amplísimo. Célebre. Celebérrimo. Cruel. Crudelísimo. Curcicurcilísimo. Fiel. Fidelísimo. Efrío. Friísimo. 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 Fuerte. Fuertísimo. Fuerte. Cambio. Figuonoso. Joven. Jovencísimo. Largo. Larguísimo. Mísero. Mísérrimo. Nobre. Nobilísimo. Pobre. Palpérrimo. Rico. Riquísimo. Sabio. Sapientísimo. Y sagrado. Sacratísimo. 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 Tranquilos. A veces es distinto de nosotros hablar, pero es tranquilo. Es así mismo. ¿Vale? Tranquilos. Podemos ir adelante. Pero yo pienso que el verbo gustar, los grados del adjetivo están tranquilos, ¿no? No es tan difícil. Muy parecido con portugués. Ahí nosotros tenemos otros grados también, mira. Algunos adjetivos tienen formas comparativas y superativas y irregulares. Por ejemplo. No positivo. Bueno, malo, poco, mucho, grande, pequeño. No comparativo. Ah, y aquí es interesante hablar. Podemos hablar así. Mas peor, mas mejor de bão. No así, más brincando. Ahora, no puedo llegar a la aula de portugués o en la aula de redacción y decir, ah, profesor, yo estoy hablando en español. Pero mejor dar cuenta. En portugués no se aceita, ¿no? En lenguaje coloquial até se aceita, pero no en lenguaje padrón que tenemos que escribir, que tenemos que hablar. Entonces, más mejor, más peor, menos, menos, más, mayor, mayor, menor. Entonces, estos a gente puede utilizar más o menos en la frente. El mejor, el óptimo. A gente puede hablar cuando a gente quiere hablar o superlativo. El mejor, el, la partícula, la partícula, la partícula junto. El mejor, el óptimo. El peor, el pésimo. Aquí, tanto este u quanto este o aquí, este o, son significados de o, en portugués, ¿no? En traducción. Y aquí está o o aquí, ¿tá vendo? Porque no puede colocar o o aquí, que sonía de cacofonia. O o, no puede ficar, ¿tá? Entonces, por eso que tiene un o aquí, el significado de él es o. Y o aquí, o o, normal. El mayor o máximo. El menor o mínimo. ¿Ok? Tranquilos, adelante. Muy y mucho. Uso para intensificar una acción o cualidad. Ejemplo, muy más adjetivo, muy más adverbo. Es usado antes de los adjetivos y adverbios. Ah, adjetivo. Muy alto, muy fácil, muy malo. Adverbios. Muy bien, muy mal, muy tarde. Pero existen algunas acciones que no siguen la regla. Por ejemplo, como dije antes. Los cuatro adjetivos. Mejor, peor, mayor, menor. Ejemplos. Mucho mejor, mucho peor, mucho menor. ¿Vale? Más, mejor también. Los cuatro adverbios. Más, menos, antes y después. Ejemplo. Mucho más, mucho menos, mucho antes, mucho después. Hoy ella está muy hermosa. Hoy ella está muy bonita. Eso es. Y un muy y un mucho. ¿Cuál que es la diferencia? Vamos a ver. Mucho, ah, muy interesante. Un muy, él es así. Muy, muy y pronto. Ahora, el mucho. El mucho, no. El mucho, él, 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 él. El masculino, el feminino, él, él. Entonces, yo puedo decir mucho, mucha. Muchos, muchas. Ejemplo, mucho o mucha, o muchos o muchas, mas substantivo singular. Él tiene mucho miedo. Él tiene mucho miedo. O si fuese fome, hambre, que es femenina. Él tiene mucha hambre, ¿vale? Es el verbo más mucho. Me duele mucho. Me duele mucho, me duele mucho. Yo trabajo mucho. Entonces, el final siempre va a ser masculino y siempre va a ser el final de frase, ¿ok? Turma, bueno, era eso que yo quería pasar para ustedes. Acá dejé para ustedes el planeta, ¿no? Las Américas, América del Sur y América Central, que todos falan español, en todos los países. Aquí hay en España. Y aquí hay Guinea Ecuatorial, que también habla español. ¿Ok? Entonces, eso. Besos. Hasta luego. Un buen trabajo.